Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo la forma de cómo conseguir los camuflados que vienen para esta temporada. Les voy a mostrar también el arma que viene, que estaba en la parte de confidencial, para que ustedes se enteren de lo nuevo que vino con esta actualización de temporada. Así que, antes de empezar, por favor 300 likes para que esta información llegue más a la comunidad. Este like es gratis. Sin más dilación, vamos al video. Aquí ya estamos en el evento. Tenemos un emblema que se consigue con 10 bajas de operador apuntando con la mira. Tenemos esta tarjeta de visita que está al lado de acá. Tarjeta de visita que consigue con 10 bajas de operador con tiros desde la cadera con una escopeta. Todo va a ser con escopeta. La pantalla de carga consigue 10 bajas de operador con tiros a la cabeza con escopeta. Estos puntos dobles consigue 10 bajas de operador con tiros a la escopeta. Y la escopeta consigue 30 bajas de operador a quemar ropa con la escopeta. Esto sería como lo que vamos a desbloquear. Esto estaba en la parte de confidencialidad y se llama la MX Guardian que es una escopeta que viene para esta temporada. Aquí ya vamos a la parte del video. Obviamente aquí viene el lote vista previa de Voids lo que se está haciendo con los superpoderes y lo que se ha venido hablando últimamente. Y son estos 3 operadores que llegan nuevos. Estos son operadores de pago. Y pues aquí tenemos, obviamente tenemos a la operadora que se llama Starlink. Tenemos una arma, tenemos dos armas, tres armas, tenemos un remate, tenemos un amuleto del arma, tenemos una pantalla de carga y tenemos un emblema. Y este es el que cuesta 2.400 Scott Point. Próximamente vendrán Hummer Light y Noir. Que esos son los otros dos operadores. Creo que no sé exactamente las fechas, pero pues tenemos 20 días para realizarlo y el que tenga pues los Scott Point para invertirlo. Ahora en el desafío diabólico tenemos que hacer con fusiles de asalto conseguir 30, 50 tiros con fusiles a la cabeza. Con fusiles de combate tenemos que hacer 25 bajas de operador por la espalda. Con fusiles de combate con 30, con fusiles tácticos de operador tenemos que hacer 30 bajas apoyando el arma. Con lanzadores tenemos que conseguir 40 bajas de operador. Con la ligera tenemos que hacer 30 bajas de operador con la ametralladora ligera. Con el cuchillo debemos hacer 30 bajas de enemigos con armas cuerpo a cuerpo. Con la pistola 50 bajas con tiros lejanos. Con escopetas debemos hacer 30 bajas mientras el cuerpo está a tierra en el suelo. 250 bajas con el subfusil y debemos de conseguir 3 bajas sin morir con un fusil de precisión para obtener estos dos camuflados. El camuflado blanco que está en la parte de arriba y ya cuando completemos todo el evento vamos a tener ese camuflado rojo que está en la parte de abajo bajo ese amuleto de arma que nos van a regalar. Entonces básicamente eso es lo que viene para esta temporada y ya va a empezar. Mira, aquí está 2400 Codpoint y lo que vale este paquete. Video bastante corto con las novedades de esta última temporada la temporada 4 recargada. De mi parte es todo que la fuerza los acompañe no olvides compartir este video con tus amigos cuídense mucho chao